Me duele la cerebra de tanto pensar Hey, hola amigos, el día de hoy estamos aquí en Estocolmo y vamos a visitar varias dulcerías porque aquí hay dulces muy diferentes y creo que vamos a encontrar un par de cosas inusuales así que acompáñame Vamos a este lugar de dulces y chocolates Vean estos que son como en forma de coronita estos parecen como un gis y estos también parecen literal gises del pizarrón Estas parecen ser como una especie de nuez o no sé si son gomitas también tienen pescaditos y estos que son frutas los típicos pescaditos de gomita Estas galletas ya las hemos probado unas parecidas que tienen un relleno como de avellana pero también tienen fruta y vean estos también se ven muy buenos se ven que son crujientes Aquí podemos ver una especie de pandita atrapado y estos son como platanitos Tienen toda esta sección los huevitos Estos son gomitas de helado por allá podemos ver naranjas y estos son como chicles y aquí tenemos estos que parecen carros de carrera dentaduras y estos de acá son ranitas verdes su collar para que se lo pongan en el antro y si les da hambre pues le dan una mordida al collar y es accesorio a la vez Vean estos son mini pizzitas de gomita y si parece como un empaque de pizza y de este lado tenemos hamburguesitas pequeñas y estas todavía más pequeñas Estos de aquí son como sprite de dulce y estos también pero creo que son ácidos Estos parecen ser como paletas de polvito y traen un animal arriba Estos cocodrilitos que creo que también como que sacan dulce Ah, están bien chidos Hace mucho que no veía esto Está genial Tienen de unicornios Hamburguesas Y este que es como un platanito ¿Qué rollo con esto? Se llaman pelotas de camello y parecen como un coco o un testículo de camello Sale un líquido rojo de ellos También hay zombies y osos polares Qué loco, literal Vean eso O sea, ¿qué les pasa? Testículo de camello Típico skin de sorpresa que sí son como los de México Hay una edición de Barbie y estos son de Moomin Y de este lado tienen una sección enorme de gomitas Tienen una barra de chocolate de Oreo De este lado tenemos unos ositos aciditos Se ve más enojado de lo normal Tenemos estos que se llaman geisha Estos que son tutti frutti Estos están súper raros Se ven como ilegales Se llaman Duker Dr. Dickens Aquí tienen varios chocolates de licores Este nunca lo había visto Este ya lo habíamos probado El licor, no el chocolate Jack Daniels ya me había tocado verlo Pero estos dos nunca los había visto antes Que es Amarula Que es un licor Sabe como a chocolate Que este lo encontramos en Sudáfrica Y uno de Capitán Morgan Qué rollo que aquí tienen una barra de chocolate De Capitán Morgan Estará bueno Habrá que probarlo, ¿no? Creo que sí es uno de los chocolates más raros que he visto Imagínate agarrar fiesta con esto Aquí tienen las típicas monedas de chocolate Pero vean el tamaño de estas Son del tamaño de mi mano Qué terror que aquí vendan trolls Me dan mucho miedo esas cosas Como cuando a toda tu bolita les gusta la misma canción de reggaetón Ropa muy importante Pero vean qué miedo Me duele la cerebra de tanto pensar Vamos a entrar a Coop Uy, tienen carritos para bebés Aquí tenemos estas criaturas fantásticas Que son como de Harry Potter Fénix Apogrifo El perro de tres cabezas Piratitas Soy muy fan de estos juguetes Están súper bien hechos Vean, esos son de criaturas marinas Y hasta viene con un buzo Nunca había visto la mantarraya Están geniales Acá hay ojos polares De este lado hay cocodrilos Tortugas Escorpiones Y acá hay conejitos Osos Vean los tigres Ese tigre nunca lo había visto Que está como de pie Atacando Aquí hay figuras de acción De princesas Y Acá tenemos otras más Esta ya aceptó que no existe el amor No existen los príncipes Entonces se quedó con su gato Y se ve que es muy feliz Aquí tenemos unos mueblecitos Literal Unas mesitas Unas sillitas Y una cama ¿Soy yo? O está súper aburrido Ay, atrás no viene nada Órale Qué aburrido juego Tenemos un Magikarp Tenemos un Loudred De este lado este Pokémon fantasma Y este que parece Que tiene un sombrerito mexicano Soy yo O este Pokémon Debería ser más popular Por su sombrerito Y su palmerita ¿Quién sabe si esto es famoso? Se ve chido Es un león Se parece un poco a He-Man Aquí tenemos esta figura De Spider-Ham No sé si le cambian los ojos Sí Se le voltean los ojitos Se enoja Y luego se queda normal Órale Aquí existe Play-Doh caca Ok En cada país al que vamos a la juguetería Siempre hay un juguete asqueroso Y aquí resulta que es Play-Doh Algo que pues Es plastilina Puedes darle la forma que quieras Y decidieron darle la forma de caca Y le puedes poner caras a la caca Espero que los niños Elijan no jugar con esto No está bien, ¿no? Está raro ¿Por qué querrías ponerle bracitos Y lentes y ojos y caras a tus cacas? Y puedes hacerlo de la forma que tú quieras Pero bueno Cada quien sus gustos Por otro lado Tenemos una máquina para hacer pasta Y esta sí se ve Bastante divertida Me gusta Y tiene para hacer ravioles y espagueti Tenemos estas bolsitas De un paleontólogo Que se llama Dr. Steve Hunters Y dentro de él Viene como un huevito Y te viene un dinosaurio Aunque son los fósiles Y este lado tiene unos de unicornios Y estos Que son como Utensilios de cocina Y cosas por el estilo Órale Tienen un kit Para que armes tacos de juguete Qué loco Es como de cartón y de madera Y vienen todas las cosas por separado Y tú armas tu propio taco Hasta viene con una estufita Y salsa sabor fajitas También tiene para que puedas abrir Tu puesto de helados Pero sigo impresionado Porque tienen un kit Para abrir puesto De tacos De tortas Sandwiches Y hamburguesas Miren Qué adorable Digo sobre todo Porque se parece a Rigo Pero es un perrito gordito Que puedes apretar Y puedes meterlo en una bolsita La neta está bien adorable Vean esos ojitos Y le aplastas la pancita Y le puedes dar biberón Hay de muchos tipos diferentes Pero obvio Mi favorito Siempre será este Pachoncito Vean eso Y está tan gordito Que no cabe en la bolsa Bien venden una cosa peluda Con chongo Qué es esto Vean Tiene un chonguito De colores Solo tiene ojos Y forma de corazón Está muy raro La neta me dan miedo Qué es eso Son como purvis Pero ni siquiera tienen aletitas Aquí hay otro De los perritos abrazables Y acá unos pajaritos Mascota Aquí tenemos esta muñeca Que se llama Lori Y que ha ganado premios Órale Y viene con Un tubo Para que juegue su gato Con él Aunque no sé si incluye al gato Pero viene muy bien abrigada Ay no Esto si es un mugrero Se llama Boxy Girls Y literal son cajas Vean eso Son cajitas Cajas dentro de una caja Te están vendiendo cajas Y dentro de las cajas Vienen estas mierdecitas Unos audífonos Unos lentes Aretes Bolsas Y cosas así Pero O sea Solo son como pequeñas cosas Que no puede usar Ni siquiera trae una muñeca Para que los use Literal son cajas Con cosas Qué asco Ah bueno Aquí cambia Si hay muñecas Y vienen con las cajas Pero una si está medio raro Que te vendan puras cajas solas Tenemos a Ronin De Endgame Creo que nunca había visto Esta versión Tenemos a Black Widow Pero Está medio rara Vean sus cejas Qué pasó ahí Nada que ver O sea Se parece un poquito En la forma de la cabeza Pero si se le pasaron De lanza con las cejas Y la nariz Orale Capitán Marvel No se parece nada Pero está genial Me gusta mucho esta versión Me gusta Está genial No No había visto Que también venden esta versión Con el peinado Que tenía al inicio de la película Y aquí tenemos otra Capitán Marvel Que según yo Al final de la película Tiene pelo corto Pero aquí la tenemos Con pelo largo Obviamente tenemos a Black Panther Pero este tiene cuerpo De enanito torero Y también existe Iron Man o Tony Stark Edición enanito torero Muy bien La figura de acción De un metro La neta está chido Se me hace bastante cool Ese niño Ese niño tiene cara De que tú vas a ser su niñera Pero él sabe Que sus papás son millonarios Y te va a tratar mal Vean esa cara de prepotente Que tiene ¿Sabe qué son estos? Se llaman Bakugan Parecen como pokebolas Si las pokebolas Se volvieran pokemon Porque vean estos Sale como un monstruito De él Es una tortuguita Estos creo que no los había visto Tenemos todos estos De cómo entrenar a tu dragón Están bastante cool Tenemos esta pokebola blanca Que creo que dentro Tiene barajitas Porque no está tan pesada A menos que traiga Un peluchito Me imagino que estas son Como una especie De caricatura local sueca Este lego que incluye Dos caballitos Y una ardilla O un conejo No estoy seguro También hay uno de gimnasia Que se ve bastante pro Tienen estos que se llaman Lego City Que es como una máquina gigante Una araña Y que están sacando No sé si están sacando O están metiendo Viene como una ratita Ahí en un cubo Y parece que la van a meter En otra cajita Pero no sé si la van a abandonar O la van a liberar O la están rescatando O es un fósil Sí, la verdad no tengo idea Pero bueno Ahí vemos que está tomando El té con la rata Este se ve bastante cool Vean eso Este definitivamente Sí es un fósil Porque ese no es un tigre Es como un tigre dientes de sable Y lo están sacando Con un helicóptero El fósil Oh, no sé si lo están liberando Estoy muy confundido ¿Alguien sabe? Pepa conductora Pepa descapotada Pepa educativa Mi Pepa favorita Obviamente es la del supermercado Pero también tenemos aquí La italiana haciendo pasta Y la Pepa pirata No puede faltar No sé quién es ese niño Me imagino que también Es algo sueco Pero tiene cara de que se eche un pedo Aquí tenemos la sección de Star Wars Y no me importa lo que digan Yo amo esta escena Se me hace genial Tenemos a la Barbie viajera Que sobre todo viaja con un perrito Pero vean eso Viene muy preparada Con almohadita Audífono Cepillo de dientes Con botecitos Con menos de 100 mililitros Tiene cámara Todo Tiene todo listo Para viajar La Barbie viajera Está muy completa La Barbie cuidadora de perritos Que claro que viene con comida Esto me hace extrañar A la Barbie Que levanta caquitas Me imagino que ya hace lo mismo Pero vean Ah no Sí Hace caquitas Le das literal el huesito Le jalas la colita Y sale la caquita Y también tiene para que le des biberón Qué rollo Estos paquetes que traen No sé si son todas Pero traen muchos de los Little Pony No sé qué son estos Pero todos traen un frasquito De salsa de tomate O mermelada Enterrado en el piso Como que traen un botecito De catsup ahí Que se les cayó ¡Suscríbete!